Me encanta la mujer en todos lados, los videos y... ¿De qué color eres en el mueble de la casa? No te diste de sin freno, tú me gustas, pero tú sabes que yo estoy buena. Me encanta la... ¿De qué color eres? No me preguntes nada. ¡Oh! No, no, porque que yo me nota y te diste de sin freno, tú me gustas, pero tú sabes que yo estoy buena. ¿Qué tipo de mata había ahí atrás, de arbusto había atrás de la tipa? ¿Tuviste la mata? ¿Cuál mata? Dime, dime, ¿qué decía ahí atrás? Dime. No me dices y vuelve en el mueble. Antes de empezar este video, quiero recomendarles los productos de Dozier. Estos perfumes que son extremadamente económicos, con un olor, mi amor, sumamente fabuloso. Que se quede en el cuerpo todo el día y tienes que comprarlo. Hoy te voy a presentar este, que es el Fruity Magnolia, que está inspirado en el Versace Bright Crystal. Este tiene un olor muy floral. Si a ti te gustan los olores florales, te los recomiendo. Acuérdate de utilizar el código de descuento ROSE5 y también dirígete a Dozier a través del link que tengo en la descripción. Ahora le voy a, vamos a probar el otro, a ver qué tal huele. Este es el Floral Honey Socle y está inspirado en el Gucci Bloom. Bloom de Gucci. Vamos a ver qué tal huele el Bloom de Gucci. Todavía yo no lo he probado. Yo siempre lo pruebo aquí con ustedes. Y le doy mi sincera opinión. A mí me encantan estos perfumes porque son bien, bien, bien fabulosos. Están inspirados en perfumes súper caros. Este también huele como floral. Es como floral con un poquito de dulce. Este es más floral, este es más dulce. Como ya ustedes saben, a mí me encantan los perfumes dulces. Si yo elegiría uno, me quedo con el Floral Honey Socle porque es más dulce. Y a mí me encantan los olores dulces. Recuerda que Dozier siempre tiene los mejores precios para ti. Aquí te dejo todo en la descripción. Gente linda y hermosa, bienvenidos a un nuevo video en mi canal que está chéverísimo. Vamos a poner a prueba a mi esposo. A ver qué tan hábil es él para captar cosas. Le voy a enseñar unos videos Fabulation. Y si él me da la respuesta que tiene que darme, esta noche cena Pancho. Para los que no entienden, esta noche le doy un ching a mi esposo. Pero si no, ya ustedes saben. Empecemos con el primer video a ver qué tanto capta mi esposo. Dale, editor, playa el video. Digo que en la calle que yo sueno, no busques que yo me noteíte de sin freno. Tú me gustas pero tú sabes que yo estoy buena. Me encanta la mujer en todos lados. Los videos y... ¿De qué color era el mueble de la casa? ¿Y cuáles muebles? Los muebles de la casa que había. ¿Y ahí había muebles? Sí, y ellas salieron de una casa y había una casa. ¿De qué color eran los muebles? Bueno, no sé. La mayoría de los muebles son marrones. Yo voy a decir que marrones. ¿Tú te lo estás inventando? Yo no me lo he inventado. ¿Cómo tú no lo viste? Si estaba clarito. ¿A dónde estaba claro eso? ¿En la puerta? ¿Tú no ves? Ahí hay unos muebles. ¿Ellas salieron de la puerta? Ahí hay unos muebles. Bueno, no sé. Yo estaba viendo que era una villa bien bonita. Es que es una villa bien bonita, amor. Ajá. ¿Tú estabas viendo otra cosa? Claro, yo no estaba viendo otra. Estabas viendo otra cosa. Yo no estaba viendo otra nada porque yo no voy a ser pendejo. Yo estaba viendo la villa. ¿Y cómo tú no tuviste el mueble? Que era una villa hecha de una madera muy exótica. Te quiere limpiar. Vamos a poner el segundo video, editor. Tengo dinero para dejar tu tanque lleno. No bulla contigo que en la calle que yo sueno. No bulla que yo me enoteíte de sin freno. Tú me gustas, pero tú sabes que yo estoy igual. ¿Qué tipo de mata había ahí atrás? De arbusto había atrás de la tipa. ¿Argusto? ¿Qué arbusto? Una mata había ahí atrás. ¿Tú me estás hablando el nombre de la mata? Sí. Bueno, no sé qué mata era, de verdad. ¿Tú viste la mata? ¿Cuál mata? Me está haciendo encojonada. Yo me estoy riendo, pero tengo pique. ¿Había una mata atrás de la tipa? ¿Había una mata? Sí. Sí, sí. ¿Tú la viste? Sí, sí. Si le doy para atrás y no hay una mata, te voy a dar una galleta. ¿Tú la viste la mata? Yo la vi la mata. ¿Qué tipo de mata eres? Bueno, ella tenía un bikini pueto. ¡La mata! ¡Férate, espérate! ¡La mata! Escucha. ¡La mata! Al poner personaje con el bikini pueto, significa que estaba en la playa. Eso no era una playa. Era una palmera era. ¡Era una palmera! No era una palmera, tú no la pongo otra vez y no la voy a poner. ¿Qué era? No era una palmera. ¿Qué era? No era una palmera. ¿Qué era? Tú eres un ridículo. ¿De la palmera chiquita? ¿Qué palmera chiquita? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cuál mata era? Yo te la voy a enseñar ahora. Editor, pon el video para atrás. Pero la mata ni se ve. Porque tú estás viendo otra cosa. Por eso. No se ve la mata. Editor, ponla otra vez, la mata. Se ve una hoja. ¿Qué? Una hoja. Mira toda la hoja. Pero eso parece una lechuga desde aquí. Tú dijiste que era una palmera. ¿Una palmera qué? Editor, páralo. Páralo. Tú dijiste que era una palmera. Es una palmera. Eso no es una palmera. Eso no es una palmera. ¿Y qué tú te vas a ver? ¿Qué es eso esa mata? Eso no es una palmera. Se ve lo verde. Tú dijiste que era una lechuga. Entonces era lechuga y la palmera se parecen. Al principio hay una palmera. Ahí no hay una palmera. Editor, pon el segundo video. Tú eras. Tengo dinero para dejar tu tanque lleno. No huya contigo que en la calle que yo sueno. No huya que yo me enodeíste de sin freno. Tú me gustas, pero tú sabes que yo te voy a ver. Míralo. Yo lo tengo mirada. Los videos y el debo me tienen muestran. El cuatro de atrás, la que fue la olera. ¿Y qué muñeco tenía? Ok. Mira, a mí nunca me ha gustado mucho el arte. ¿Entiendes? Entonces, eso no es algo por lo cual yo como persona estoy como atraído. Ok. ¿Y qué te atrajo de ese video? Mira, me gustaron los muebles. ¿De qué color eran los muebles? Blanco. Había colores blancos. La casa se veía bien limpia. Los mosaicos, la villa, la hermosa casa. ¿Y por qué tú estás gagueando? Yo no estoy gagueando. Pero entonces, los cuadros, yo no soy algo que yo estoy atraído. ¿Qué más tuviste en ese video? Nada más de... La gente alegre bailando. ¿Qué gente? ¡Era una tipa! Estaba bailando, la señorita estaba bailando. ¿Y cómo tú la viste bailando? Porque yo me fijé de un pronto que yo dije, ¿qué es lo que ella está haciendo? Esta muchacha está loca. Y luego mire la casa y digo, buen video, o sea... ¿Y tú no viste el cuadro con lo grande que estaba ahí? Que yo no estoy atraído hacia el aire. ¿Y qué te atrajo del video? Dime. ¿Qué me atrajo del video, Rosy? Nada. O sea, nada. Un video de alguien alegre bailando. Adivina quién va a dormir en el piso. Y antes de empezar el video, dije que le iba a dar un ching. Le voy a dar nada. Le voy a dar nada. Pon el otro video, por favor, editor. Pero esto... ¡Cállate la boca! Mira eso. Contigo que en la calle que yo sueno. No porque que yo me enoteíte de sin freno. Tú me gustas, pero tú sabes que yo estoy bueno. Me encanta. ¿De qué color es? No me preguntes nada. ¿Por qué? Porque ya este video me está incomodando. ¿Entiendes? Porque tú me estás como seteando. Como... Como tú me estás como... Tú me estás como... Que tú... Um... Tú me estás como... Tú me estás como... Tú me estás como... Metiendo un callejón sin salida. Es que tú no sirves. ¿De qué... Dime de qué color era el mueble? Eso es lo único que yo quiero saber. ¿De qué color era el mueble? Es lo único. Rosy. ¿Y cómo? ¿Tú crees que yo no voy a saber eso? Ok, pues dime. ¿Un mueble tan grande? Sí, por eso mismo. Un mueble tan grande. ¿De qué color era? Ok, la mayoría de la casa... Tú me dijiste a mí. No, la mayoría de la casa no. De este video. Tú me dijiste a mí que tú nada más tenías ojo para mí. Mira cuando ve un video de una tipa como te pone. ¿Viste? Marrón. Marrón. No es marrón. Es marrón. No es marrón. Es marrón. No es marrón. Tú dijiste lo mismo ahorita. La mayoría de la casa tiene marrón. No es de ese video. No es de la mayoría de la casa. Es de ese video. Dale pa' atrás, DJ. No le vas a darme pa' atrás. Es lo que lo quieres ver. No le de... DJ, no le de. Marrón. No le de. No le de. Pero lo adivinaste. Páralo. Páralo. Lo adivinaste. ¿Por qué te ríes? Marrón. ¿Por qué te ríes? Lo adivinaste. Si te ríes terminamos. Nada más te digo. Pon el último video, editor. No busques que yo me enote y te desinfreno. Tú me gustas, pero tú sabes que yo estoy buena. Me encanta la mujer en todos lados. En el video y de nuevo me tiene encontrado. Tú sabes que yo soy acelerado. Y me da lo mismo dejarte sin capa cocinado. Sin capropano. Sin gametano. ¿Eh? Sin capropano. ¿Qué decía atrás? La letra. Atrás. En el escenario atrás. Mira. Oye. Mira, te voy a decir algo. Estaban en grande la letra. ¿Qué decía atrás la letra? Te voy a decir algo. Espérate. Mira. Tú sabes bien. Como yo soy. ¿Cómo tú eres? El tipo de persona que yo soy. A mí nunca me ha gustado la literatura. Entonces, mira. Te estás inventando mierda. Tú no sirves. Tú no sirves. Yo no voy a hacer más videos contigo. Conmigo no cuentes para nada. Conmigo no cuentes. ¿Qué decía la letra ahí atrás? Que no me vengas con que no te gusta la literatura. ¿Qué decía la letra? Dime. Mira. Que nos vamos a dejar de anoche y no estoy jugando. Yo intenté leer atrás, pero no estaba completa. Sí, estaba completa porque yo la leí. ¿Qué decía ahí atrás? ¿Cómo de qué le siento? No, porque eso es lo que tú quieres que yo te lo diga para tú decir. Ponga la otra vez. Tú no vas a ver ninguna mujer otra vez. Dime, dime. ¿Qué decía ahí atrás? Dime. No me dices y duerme en el mueble. Y no estoy jugando. Ok. Yo nada más le di una S. Así. Que se yo. ¿Qué es racil? Macil. Parísil. Yo no soy de literatura. A mí no me gusta la lengua española. Ya, no olvídate. Conmigo no cuentes para nada. Señores, este video se acabó. Un placer. ¡Pero esa! ¡Tú sabías! ¡Tú me hiciste de verdad! ¡Cállate la boca! ¡Tú me hiciste de verdad! Yo quería ver que tú me hiciste que no tenía ojos para nadie más. Él no sirve. Gracias por ver este video. Cuídense. ¿Qué decía? ¡Dile a ellos! ¡No hablemos con mis seguidores! ¡No hablemos con mis seguidores! ¡Vete! ¡Vete del video! ¡Vete del video! ¡Vete del video ya! ¡Vete del video! Dile a ellos que qué decía. No tiene que decir nada. Decía Brasil. Estúpido. No decía. Decía Sil. ¡Decía Brasil! ¡No! Decía Brasil porque yo lo leí. Decía Brasil. Tú lo que quieras es que lo pongan otra vez para verlo. ¡Joderlo tú solo! ¡Míralo tú solo! ¡Míralo tú solo! ¡Editor! ¿Qué dice? ¡Editor! ¡Míralo tú solo! ¿Qué dice? ¡Editor atrás! ¡En el editor tampoco se fijó! ¡Brasilia! ¡Viste! ¡Yo te vi de Silvia! ¡No! ¡No decía nada! ¡Evin! ¡Salta del video! ¡Yo te vi de Silvia! ¡No estoy jugando! ¡Salta del video! ¡Eso no estaba completo! ¡Salta del video! ¡Eso no estaba completo! ¡Salta del video! ¡Es porque la vaina está en el medio! ¡Es que estaba en el medio! ¡La tipa! ¡Y la tipa sí estaba tu viejo! ¡Y la carne de burrito! ¡Evita! ¡Está bien! Con eso lo dijiste todo. ¡Salta! ¡Señores! ¡Fue un placer! ¡Salta del video! ¡Salta! ¡No me voy a salir del video! ¡O quédate ahí con el video! ¡Quédate con ello! ¡Entretenlo! ¡Yo me fui! ¿Cómo se tiene que ser loca? ¡A mí nunca me ha gustado la literatura! ¡No me ha gustado ello! ¡No! ¡Tampoco te gusta el arte! ¡Como no te gusta nada! ¡Nada! ¡Que yo para verte voy a seguir ahí! ¡Apara después! ¡Apara! 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 ¡Está acá! ¡Yo me voy a quedar aquí! ¡Nadie va a ser mi orgulloso por eso! ¡Rosy! Bueno señores, I leave esta noche. ¿Quién le manda a ella poner ese tipo de... ese tipo de cosas en la... en la... yo sé que ninguno de ustedes se fijaron tampoco. Pero bueno.